Llevo un mes enterrado, intentando no pensar pero haciéndolo y perdiendo el control Asqueado, rebosándome la frustración, todo un mes agobiado Encajando cada pieza de un puzzle que no puedo acabar Agotado, enervado por la confusión Suena mi despertador y no he conseguido dormir Y me hago preguntas que no sé contestar, mi cabeza va a explotar Busco la manera de cambiar la situación, termino siempre igual Chocando contra el mismo muro, lucho por zafarme de mi propia vanidad Y estoy cansado ya Ah, ah Llevo un mes anulado, esquivando cada dardo que lanzan cuando tiran a dar Me confumo como un cigarrillo en combustión Todo un mes agobiado, repitiendo unas consignas un día prometiendo aceptar Me he durmido esperando mi crucifixión Suena mi despertador y no he conseguido dormir Y me hago preguntas que no sé contestar, mi cabeza va a explotar Busco la manera de cambiar la situación, termino siempre igual Chocando contra el mismo muro, lucho por zafarme de mi propia vanidad Y estoy cansado ya Ah, ah